en el día de hoy agosto 27 gran parte de houston texas en los eeuu gran parte de los barrios en este momento están inundados debido a el huracán harvey que desde la semana pasada aquí en colombia nos venían anunciando a su paso desde aruba por san andrés en dirección hacia la costa del golfo en los eeuu el problema es que como la tempestad como este huracán que se convirtió en tempestad está circundando el área de houston no se sabe exactamente en cual de los barrios en cual de los suburbios va a haber más lluvia porque la precipitación estas lluvias están cayendo en corto tiempo en gran cantidad hasta 50 centímetros en 3 4 horas un metro en 24 horas un metro de lluvia en conjunto con estas olas que están llegando a la costa del golfo y que no están permitiendo que el agua que ya entró el agua del mar salga esto se está juntando al agua de las lluvias que están cayendo sobre houston algunas de las quebradas y ríos de houston están en niveles muy altos lo mismo que los reservorios y estos reservorios van a tener que empezar a dejarlos que baje el nivel y esto va a ser más agua que va a entrar a inundar los diferentes barrios de houston pero realmente no se sabe en los próximos días porque esta tempestad va a continuar 23 días por hasta el miércoles no se sabe exactamente sobre qué barrios va a haber más inundaciones porque este huracán la principal la principal el principal problema que está causando este huracán son las inundaciones no a los vientos muchos ancianos que hemos visto que quedaron en sus casas están siendo rescatados no todos los que se quedaron al interior de sus casas cuando les ordenaron o les dijeron que evacuarán lo pudieron hacer ya por su edad ya por falta de dinero la gente sin dinero no podían no había nada que hacer y es aquí donde vemos algo muy curioso fima que es esta organización encargada de manejar estos desastres fima a quien se culpó por más de 1800 muertos que hubo en el 2005 con el huracán katrina cima en este momento está siendo valorada por trump y por su gobierno y por el gobernador de texas como una entidad que está actuando de una manera muy eficaz sin embargo no entiendo cómo los diferentes barrios por ejemplo de houston y de texas no tienen identificadas estas estas casas donde viven ancianos donde viven gente desposeída que en caso de una emergencia no puedan desplazarse esta cima en este momento y el gobierno federal y la guardia nacional actuando ya luego de que las casas están inundadas y esto es algo que se debió haber corregido porque datos científicos desde la nasa sobre este huracán ya se sabían hasta con ocho días de anterioridad sin embargo la gente en houston que todavía está al interior de sus viviendas cuyo primer piso está inundado en vez de ir al ático de las casas deben ubicarse en los techos de sus casas para que los puedan ver ya que en este momento se están utilizando por parte de firma y del gobierno el uso de pequeñas botes de caucho a la gente se le va a tirar sobre todos los que están sobre los techos comida life es estos chalecos salvavidas pero es muy importante que todos aquellos que tengan estos botes que sepan nadar vayan en grupos de a tres buscando en los diferentes barrios la gente que pide auxilio la gente que está en los techos la gente que están los áticos y no son capas por su edad o por algún impedimento físico ubicarse en los techos lo mismo que aquellos expertos en el uso de drones deben salir en sus botes a utilizarlos para ayudar a la gente porque esto se va a empeorar en los próximos dos días el nivel del agua en estos lugares que van a ser embestidos por estas lluvias va obviamente a subir ese nivel de agua y por ningún punto de vista ustedes deben usar vehículos ya saben que con mínimo 30 centímetros de altura la llanta del carro pierden contacto con el pavimento con el piso y los carros son desplazados por la corriente ya no prenden y ustedes quedan atrapados en los carros buscar puntos altos en sus viviendas es muy importante y algo que vemos en los noticieros como casi todos los noticieros de alerta por parte del gobierno para este esta gran emergencia son en inglés casi todos tienen traductor para las personas que son sordas pero ninguno de estos noticieros tiene estos letreros en español o en algún otro idioma para que la gente entienda y sepa qué hacer al respecto sobre todo esta área de texas hay muchos latinos y es una sugerencia que deben poner estos textos como los hace fox news cnn cuando las noticias son en inglés y los textos los ponen también en inglés algo que me pareció muy bonito es que ahora los refugios en houston donde puede ir todas estas personas de cuyas viviendas están inundadas pueden llevar sus gatos sus perros sus mascotas no como en el caso del huracán de katrina que no se les permitió como ustedes ya saben este esta emergencia va hasta el miércoles va a caer más lluvia más precipitación deben estar muy atentos de cuidar sus mascotas sus seres queridos los niños sobre todo y ubicarse en los techos de sus casas donde con toda seguridad los empleados de fima de la guardia nacional y sus propios vecinos van a ir a ayudarles ya este año se ve mucha organización y esperamos que no hayan muertos no hayan no fallezca la gente y que todo se maneje en orden desde aquí desde colombia les deseamos mucha suerte aquí en la ciudad de medellín mañana con mucho gusto estaré contándoles otra historia tenga una feliz noche